Es tan perfecta, es una diosa Tenerla tan cerca es componiéndole mil prosas Es tan perfecta, es una diosa Mirarla a los ojos, sensación maravillosa Es tan perfecta, es una diosa Tenerla tan cerca es componiéndole mil prosas Es tan perfecta, es una diosa Mirarla a los ojos, sensación maravillosa Vuela tranquila que conmigo vas en calma Escondí mi corazón pero te abrazas de mi alma No dudes tanto que te quiero reina mía Si voy con los ojos cerrados es porque eres mi guía Vías distintas terminaron encontradas Desde que te vi mi mirada va iluminada No era opción quedarme con las ganas Conocerte, admirarte y describirte con palabras Regala un beso, bríndame tu calma A este demonio le han salido alas Estoy contigo en las buenas y en las malas No hagas caso a lo que dicen, mis acciones son muy claras No se compara a este cariño que te tengo Vengo con ganas de decirte que te quiero Solo contigo nena soy más que sincero Este cariño no se compra con dinero Solo contigo nena soy más que sincero Este cariño no se compra con dinero Es tan perfecta, es una diosa Tenerla tan cerca escomponiéndole mil prosas Es tan perfecta, es una diosa Mirarla a los ojos, sensación maravillosa Me encanta todo de ti, tu belleza Esa forma tan única con la que me besas Si estamos en una guerra saldrá silesa Haré que tus padres cambien todo eso que piensan Los comentarios de terceros no interesan No tengo mucho, pero eso no te afecta Tú tienes la receta perfecta Para ponerme de buena llena Cada espacio de mi corahueco Y está claro que por ti vivo, mato y beco Discúlpame mami, pero siempre he sido terco Que nadie te quiere como yo te quiero Que nadie te mira como yo te veo Que aun teniendo mil defectos no me veas feo Estoy atrapado y con gusto soy tu reo Aún ni me la creo, estoy relajado como niño Disfrutando su recreo Y creo que tú eres la niña más hermosa Eres mi reina, mi diosa Eres la niña más hermosa Es tan perfecta, es una diosa Tenerla tan cerca escomponiéndole mil prosas Es tan perfecta, es una diosa Mirarla a los ojos, sensación maravillosa Es tan perfecta, es una diosa Tenerla tan cerca escomponiéndole mil prosas Es tan perfecta, es una diosa Mirarla a los ojos, sensación maravillosa Es tan perfecta, es una diosa Tenerla tan cerca escomponiéndole mil prosas Es tan perfecta, es una diosa Mirarla a los ojos, sensación maravillosa ¡Gracias!